El humor es muy difícil y qué quiere decir, cada uno tiene un humor distinto. Bueno, es viernes 28 de noviembre y estamos en Alcañiz. Nos ha acogido en su apartamento privado Pedro Reyes, el humorista, porque hoy viene a actuar esta misma noche al Pub Silver de Alcañiz. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, de verdad. Coged lo que queráis, os veo con un poco de hambre, pero tenéis de todo, tenéis de todo, tenemos ahí de todo y muy bien, muy contento. Acabo de venir, la verdad. Y nada, pues nada, actuar, actuar, que es a lo que vengo, ahí en el Pub Silver y tal, y nada, con muchas ganas de agradar, porque estas cosas, uno viene a hacer reír, pues tendrás que reírte. Mi suegra tiene un defecto, respira. Eso todo el mundo lo entiende. O está de 30 años buscándole el punto G a mi mujer y resulta que lo tenía la hermana. Eso es verdad que no todo el mundo lo entiende. Venís de Madrid, ¿qué tal, cómo habéis pillado la carretera? Es que el helicóptero, yo me muevo mucho en helicóptero, es como el del doctor Gache este, pero se me ha estropeado. Lo tengo en el garaje y he tenido que venir en coche. Y muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, ¿sabes? ¿Qué tal, qué te ha parecido la carretera? Muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy bonita. Pero muy largo, muy largo, muy largo. Pero yo estaba esperando, digo, a ver si por lo menos nos entretiene un ovni o una cosa de esas, una abducción o media, media abducción. Pero nada, no eso. Pero vamos, yo siempre, cuando veo paisaje, digo, qué buena película se podía hacer aquí. ¿Sabes? Sí, sí, me gusta ver estos paisajes así. Y es verdad, digo, se lo estaba comentando a ella, digo, España está vacía, está vacía. De verdad, debíamos tener un turismo así como más rural y más de esto que le gusta el campo y el frío, sobre todo, claro. ¿Pero qué es la comunicación? Según Freud, Manolo, ¿qué? Eso es la comunicación. Manolo, escúchame, Manolo, ¿qué? Eso es la comunicación. Manolo, 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 ¿dónde está Manolo? Pues ya no hay comunicación. Fíjate, Dios, 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 que es mi personaje de ficción favorito. Antes, antes de hacer universo, el tío estaba solo. Bueno, ahora has venido a la capital del Bajo Aragón. Estás en Alcañiz, en la ciudad del Motor. Esto ha cambiado mucho. No sé si en alguna ocasión has estado por aquí, por el Bajo Aragón, en Teruel. Hombre, he estado porque he actuado para el gobierno de Aragón, en algunas cosas así de actuaciones en varios sitios y tal, ¿no? Me he topado con buitres y eso, que me querían, vamos, abducir también. Pero yo dije que no. Y nada, no he tenido más problemas. Pero vamos, es una zona muy bonita. Yo creo que es una zona bastante desconocida, ¿no? Y muy grande. Se te hace muy grande esto. ¿A ti te viene algo a la cabeza cuando piensas en el Bajo Aragón? No sé, aquí está Alcañiz, está Calanda. ¿Te suenan los melocotones de Calanda, por ejemplo? Hombre, yo, yo, además es la cuna de donde nació el Luis Buñuel, ¿no? Llamarlo. Estas cosas que es muy increíble, esto de los tambores, la ruta de los tambores, que todo el mundo se pone en Semana Santa, ¿no? En Halloween. Semana Santa. Semana Santa. Se pone la gente a golpear los tambores como loco. Yo creo que eso te desestresa muchísimo, sobre todo si tienes tú el tambor. El que escuchas lo estresa un poco, pero tiene que ser maravilloso. Y ustedes dirán, ¿por qué Adán le llamó Dios Adán? Cojones. Porque como lo hizo de la nada, nada al revés, eh, Adán. Tú eres un clásico del humor. Vienes desde hace muchísimos años haciendo reír a la gente. Aquí muchísimos de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, podrían decir que te recordarán posiblemente por aquel programa de No te rías que es peor, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de aquellos años? Yo era muy pequeño, yo no me acuerdo de nada. Veo luces, cosas, pero muy poco, muy poco. Hace mucho tiempo de esto, eh. Yo la verdad es que a mí me gusta un poco, sobre todo, vivir el presente y el futuro que está por venir, ¿no? Pero, pero bueno, en una época distinta de otra España, ¿no? Yo he hecho mucho de menos la peseta. Porque yo ganaba más antes que ahora que es el euro. El euro es una mierda. Pero la peseta, de verdad, me he hecho mucho de menos. Además ganábamos más, España era rica. Eso sí que era vivir. O sea, era el mejor sitio del mundo. Y ahora somos el país que acompaña en Portugal en la crisis. Es horroroso. Hombre, si Flor de Foca, que la mujer pudiera expresarse libremente y decir, que al gordo no me lo tiene. Yo prefiero al rubito de culo plietro. Pero que va, entre el matrimonio es que no hay más rollo. Seguro que el marido le diría a la mujer, cariño, no quiero que se te acumule el trabajo. Al rubito, ya me lo tiro yo. ¡Pero, chico, coño! Bueno, pues, oye, Pedro, muchísimas gracias por acogernos aquí en tu apartamento. Unas últimas palabras para todos nuestros telespectadores de la comarca. No hace frío. No es tanto frío que dicen que aquí no hace frío. Es un calor horroroso. Por eso digo, en Madrid está lloviendo, ¿verdad? Bueno, el Levante está siendo arrasado por la gota fría. Cataluña ya no existe. Y mira lo bien que estamos aquí. ¿Qué te parece? Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Alcañiz.